Oriente Oriente si yo pudiera cantarle como deseo La tierra donde maceo alcanzo la luz primera Oriente hoy te ofrezco esta quimera como una simple comedia Eres tu mi enciclopedia por ser la madre completa Oriente criaje de ruiz poeta como maceo y heredia caramba negra Yo me voy a morir Oriente Yo me voy a matar Oriente Y la negra me voy a morir Oriente En estas madrigales caramba que nace de corazón Como una salutación a todos los orientales De tan dignos ideales Por que no decirlo así madre mía que inspirado desde aquí Te canto con gusto lleno Por que guardas en tu seno caramba nuestro apóstol Martí Yo me voy a morir Oriente Yo me voy a matar Oriente Y la negra me voy a morir Oriente Y le pongo punto final Desde el lugar donde estoy Con el corazón le doy orientale la aprecio más natural De mi floresta mental El producima cubano Bajo el poético plano Recibe mi admirador La más perfumada flor de tu rey Del ritmo cubano Yo me voy a morir Oriente Yo me voy a matar Oriente Y la negra me voy a morir Oriente Con la buena me voy a matar Guapé, guapé Dale esa grosura Lo de tu rey Con la bauta Te배 Cuatro Con la bauta Todo Con la bauta Chau Tu ¡Gracias! 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 yo voy a oriente, tranquilito para oriente, a caballo voy pa oriente, a caballo voy pa oriente. Tranquilito voy, al pasito voy pa oriente, a caballo voy pa oriente, a caballo voy pa oriente. Aquí es el campo mío, lo más lindo de este mundo, a caballo voy pa oriente, a caballo voy pa oriente, tan sencillo de este mundo, siempre es lo más profundo, a caballo voy pa oriente, a caballo voy pa oriente. pa oriente, 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 pa oriente. Gracias.